¡Adiós! ¡Así nos levantamos, Adam, frescos! ¡Están malísimos! ¡No, cómo! Además, queriéndonos recibir, hoy es un gran día para nosotros también. Hoy se estrena a las 9 y 8 centros por Univision, su novela. La verdad es que empezamos a platicarnos, tenemos las damas, ¿no? Sí, cuéntame de sus personajes, chicas. Claudita, buenos días. ¡Muy buenos días! Pues yo estoy feliz, estoy encantada de trabajar con este equipo. MI PERSONA QUE SE LAMA ALEXA RIPOL Y SOMOS TRES HERMANAS, SOY LA HERMANA DE EL MEDIO, TENGO ATAQUES DE PÁNICO, PERO ES UNA MUJER QUE SE VA A ESPAÑA, REGRESA Y YA SE CREÉ COMO UNA ESPAÑOLA, SUPER WANAVÍ. ENTONCES LLEGA A MÉXICO Y VAMOS A UNA MUJER FRIVOLA, UNA MUJER CAPRICHOSA, HASTA QUE LLEGA UN HOMBRE MARAVILLOSO Y ENCUENTRA EL AMOR. ESO ES UNA MUJER. MUY BIEN EXPLICADITO, PARA EMPEZARLO A VER A PARTIDO DEL DÍA DE HOY, MI QUERÍSIMA CLAUDIA. OYE, ¿QUÉN ES ESE HOMBRE MARAVILLOSO? CREO QUE ESE SEGUIRA DE TI. PUES MIRA, ES UN ESPAÑOL. LO QUE NO SABES ES QUE ES MÍ HOMBRE Y ME LO QUIERE QUITAR, ASI QUE DE BUENA NO CREO QUE TENGA MUCHO EN REALIDAD. ES ARMANDO. ¿QUÉN ES ARMANDO? O sea, QUE SE PELEAN POR TI, SI, DIEGO. SÍ. MIRA QUÉ SUERTE QUE TENGO, ALAN. DE VES EN CUANDO PASA. ENFECCIÓN. ENFECCIÓN. SÍ, SÍ, SÍ. ESTÁ TODO BIEN ESCRITO. PERO AQUÍ, BUENO, NADA, FELÍS TAMBIÉN DE ESTRENAR NOVELA. ESTE ES UN PERSONAJE MUY DISTINTO A LOS ÚLTIMOS QUE VINE HACIENDO. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, PORQUE EL saying, ES EL, SOMOS COMPADRES, ELE ES EL PILOTO DE NUESTRO AUTO. Y ENTONCES LA VERDAD ES QUE, POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS, HACE QUE ESTOS DOS MUNDOS TERMINEN JUNTOS. CON LO CUAL, BUENO, EMPIEZAN A SUCEDER UNA CANTIDAD DE COSAS Y TODOS LOS PERSONAJES se empiezan a entrelazar, así que aquí los dejo con Aleida Núñez, que es mi mujer. Oye, Aleida, tú acabas de regresar a las novelas, después de ser Mami, luces espectacular, y bueno, aquí vas a tener que defender el amor de tu hombre que te lo quiere quitar. Pásate la dieta. Gracias, mi amor, ahí está ya en mi libro, en Recupera tu figura 60 días después del parto, cómprenlo, de verdad que vaya la pena, 15 kilos bajé después de dos meses de tener el bebé, y sí, mi regreso a las telenovelas, y qué bueno, qué mejor que estar con Nicandro Díaz, que es la cuarta producción que realizo con él, y con este personaje que es maravilloso, que es una mujer muy intensa, diría yo, demasiado intensa, muy celosa, está completamente enamorada de su papullo, y odia tremendamente a la chancluda. No, no saben, la chancluda es Claudia, porque lógicamente... Pero de oro. De oro, eso sí, de oro. Pero bueno, conformamos un triángulo muy interesante dentro de la historia, que pues definitivamente voy a luchar por el amor hasta el fin del mundo de mi papullo, y que espero que les guste al público, es una mujer que yo creo que muchas tal vez se van a identificar en el aspecto de que, pues de repente sí somos manipuladoras, celosas, posesivas, intrigosas. Sí, sí, yo me siento identificado. Oye, y para cerrar, para platicar con Jade, hola Jade, ¿cómo estás? ¿Qué podemos esperar de esta gran historia? Y también el chocolate tiene mucho que ver aquí, ¿no? Sí, muchísimo. Pues, las Ripoll, las hermanas Ripoll, somos las dueñas de la fábrica, que somos mayor y eso usa Claudia Álvarez, y aquí yo, su compañera Jade, y yo soy la hermana chiquita, soy la hermana descuidada de la familia, entonces soy como un poco aventurera, no tengo filtros para decir las cosas, me enamoro a primera vista, y eso es una historia. Poquito rebelde. Y este, y me enamoro de un chico que no es del mismo rol social que el mío, y pues ahí vienen todos los conflictos, pero está muy bonito este personaje, y es la alegría de la casa, entonces, eso está increíble. Pues la verdad que se ve que va a estar buenísima, no nos las vamos a perder, 9, 8 centros, la verdad que es un placer tenerlos completamente vivos hasta la Ciudad de México, Anita, más que son grandes, grandes amigos. ¡Ah, déjame!